Chicos, os voy a confesar una cosa, algunos ya lo sabéis, pero nunca he jugado Bloxfruit, nunca Y es que me meto en Bloxfruit y me siento solo, tío, no sé qué hacer Pero como sí que me gusta mucho, mucho, mucho Tower Defense Vamos a jugar Bloxfruit Tower Defense Vamos a montar un equipazo con estas unidades, que no me sé sus nombres, lo siento Y ya veréis qué locura No olvidéis reventar el botón de me gustas para más videitos como este Y oye, si queréis que pruebe Bloxfruit, pues ponédmelo en comentarios y a reventar el botón de me gustas Bueno, chavales, pues vamos a por ello Tengo una unidad, mirad, está aquí Tenemos un Duffy, que existe en 165.000 O sea, básicamente es la que te dan gratis solo por entrar Vamos a ver si conseguimos alguna unidad mejor Bueno, 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 o sea, es que esto es literal Toilet Tower Defense Pero con personajes de One Piece, ¿no? En principio, la verdad que no soy muy experto, chicos, os lo tengo que decir Y lo siento si hago alguna cagada De verdad que lo siento Tengo 100 monedas, espero que me sirva para algo Venga, va, 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 si viene, momento, momento 200 monedas, no puedo O sea, ya directamente no puede y me pide Robux ¿Qué es esto? Una, una unidad de 2.000 Robux Y aquí tenemos una ruleta Tenemos un spin, sí, tenemos spin Venga, 0,1 para que me toque una 0,1 para que me toque algo Vamos, 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 vamos Oh, oh, no Seguro que lo han hecho así a posta para que me crea que casi me toca algo Bueno, al menos tengo 300 monedas y puedo conseguir mi primera unidad Venga, 200 Robux, vamos, suerte Eh, hola, pero si tengo dinero Ah, no, le he dado aquí para... Ah, comprar monedas No, no, no Ah, que sí que podía Mira De hecho puedo invocar a 3 Venga, invocamos a 3 3, 3, 3 marines Y de hecho la música es exactamente igual que la de Pet Simulator Bueno, pues tenemos un marine Bienvenido al equipo, compañero Venga, vamos a comprar mil monedas para poder mejorar un poco el equipo, ¿no? Porque vaya tela de equipo, venga 8 Robux, suerte en comentarios Bueno, una rara, una épica Oh, 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 oh Que tenemos buen equipo, ¿no? Tenemos a la gran mamá Vale, épica, bienvenida al equipo Tenemos aquí a Emera, rara también, bienvenida Y tenemos la Ancomonesta Pues, pues, pues nada Eh, Arilix, Arilix, bienvenido también Y me quedan 200 Eh, vamos a invocar un par de ellas más, ¿no? Vale, una Emera, rara, aunque ya la tenía Y otra más Eh, el marine Bueno, pues nada Oye, le doy al botón de equipar las mejores Y me equipa todo el rato el marine Eh, eso, este botón no funciona Y por aquí están los diferentes mapas Eh, Baratie Guano Circus Eh, Sunny Marines Vale Eh, me imagino que se pueda elegir el modo de dificultad aquí dentro Venga, vamos a probar este, el de los marines Ya que estamos en un juego de marinos Venga, eh, uh, uh, uh Modo, modo, modo difícil 50 oleadas Eh, o jugamos el modo medio Venga, 30 Porque raro recomendado Solamente tenemos una épica Vamos a ir al medio Vale, tenemos 200 Oye, el mapa es muy bonito Me gusta, me gusta, vale El mapa es súper bonito Aquí vienen los marinos Oye, pero tengo yo un marino de esos, ¿no? ¿Por qué ahora son de enemigos también? Bueno, vamos a colocar A ver, vienen por acá, por acá, por acá Vale, se separan en dos Y aquí se juntan Vale, entonces lo que vamos a hacer es colocar 200 Ya que tenemos 200 Colocamos la que es, eh, épica Vale, la ponemos aquí Vale, la mamá Mira qué bonita Oye, el juego está bastante bien hecho en realidad, eh Es muy chulo Y estéticamente me gusta un montón Vale, eh, ¿cada cuánto pegas tú? Cada 0,5 Ah, vale, vale, me gusta A ver, a ver, a ver Me ha parecido muy épico ese golpe, eh A ver, a ver, un momento, un momento Vamos ¡Oh! Está muy guapo este juego, eh ¡Me encanta! Tenemos aquí unos señores que están un poco enfadados con su sombrero y todo Tienen 100 de vida Pero menos mal que yo No, espérate que yo hago 60 Un momento, espérate que hago 60 Tengo que darle dos golpes, eh No hay problema En realidad tendría que haber puesto la unidad por aquí Porque es que tardan un montón en llegar al final Vamos a escribear la ronda Que me den un poquito de pasta Y vamos a mejorar aquí a la compañera Al nivel 2, ¿vale? ¡Venga, nivel 2! ¡Sí! Creo que le ha cambiado Le ha crecido el pelo, ¿no? La cosa esta del gorro de pirata Creo que le ha crecido ¡Oye, oye, oye! ¡Revienta pegado unos puñetazos increíbles! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Cada 0,4 Y ahora le va a bajar 0,2 en el siguiente nivel Vale, vamos a escribear oleadas, eh Estamos en el mogo medio Que pide épicas o más, ¿no? ¿Era? No, o raras, ¿no? Y esta es una épica Le vienen unos cuantos, eh Eh, compañera ¿Estás preparada para reventar en la vida a todos aquellos? ¡Madre mía! De hecho, vamos a equipear otra ¡Va, va, 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 va! Y así mejoramos esta Al nivel 3 Lo antes posible Vamos, 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 revienta, revienta, revienta Y ponemos otra unidad No preocupéis que vamos a colocar todas Vale, lo tenemos Mejoramos un nivelito más Y el siguiente, el nivel máximo El 4, 600 dólares Después lo que voy a hacer es colocar alguna por aquí, eh Porque, madre mía Eh, ¿por qué brillan estos? ¿Están brillando? Le brillaba... Ah, vale, que es el sol El sol le brilla Le brilla la ropa Tienen ropa de cristal Vale, vale Por eso brilla Miren cosas nuevas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira Hola, tío Qué guapa la capa esta, ¿no? No digo el nombre de los personajes Porque no me los conozco, ¿vale? Seguro que tienen su propio nombre Y no sé cuál es Así que lo siento, chicos De verdad que lo siento Esquipeamos y mejoramos a nivel máximo Vale Tenemos ya a la señora mamá esta La gran mamá La tenemos a nivel máximo Ahora llega el turno De colocar alguna cosita por acá Por ejemplo, esta Mirad El de... Iba a decir balones Pero no son balones Son emblemas Samuráis O algo así Bueno, sí No lo sé Sí, vale Es lo siento Venga, colocamos este Por acá, por ejemplo Menos 180 Está mirando al revés Oh, lo he puesto al revés, tío Bueno, espero que no pase nada, ¿no? No, no debería pasar nada El nivel 2 Vale Lo puedo subir a nivel 2 Y esquipeamos Y que empiece a re... A reventar Mira, mira Ojo, este tiene un montón, ¿eh? Hace rayos láser Tiene un montón de vida ese, ¿eh? Tiene un montón de vida Vale, menos mal que la otra Le va a reventar la vida, ¿eh? Menos mal que la va a reventar ¿Cuánto tiene de vida? 200 ¿Y cuánto haces tú? ¿Haces 200 también? No entiendo Ah, vale No, no No entiendo muy bien O sea, ¿por qué? Si hace... Ah, lo que tiene 600 estos Vale, 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 vale Que son súper fuertes, colega Vale, vamos a equipear también, ¿eh? Y vamos a mejorar también este nivel Ahora hace 300 A estos se los carga, ¿no? Vale, es que tiene 600, ¿eh? Ojo, porque tiene 600 de vida Es bastante Y vamos a ver cómo la gran mamá Se carga a estos señores ¿Estás preparada, compañera? Que vienen, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Viene el jefe pirata por ahí? ¿Que le quedan cuánto de vida? 2.500 Madre mía, qué cara tiene este señor Vamos Eh, que no pase nadie, ¿eh? Por favor Ahí, 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 ahí Pilla, 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 pilla Vale, no, 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 no No pasa ¿Por qué no le está pegando a este? Oye, compañera ¡Por co... ¡Compañera! ¡A este! ¿Por qué? No está muy bien lo de... Lo de hacer daño al que va primero No va muy bien, tío Está puesto aquí el first Pero le ha puesto... Se ha puesto a hacer daño a los de detrás, ¿no? Venga, vamos a mejorar este un nivel más Escripeaba para que empiece a pegar Y de la que salen ya le hace daño, ¿eh? Ahí, 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 ahí Nivel máximo ya, ¿no? Vale, entonces no puedo mejorar Vamos a colocar ahora Venga, uno de estos El Duffy este Vamos a colocarlo acá también, ¿vale? Lo ponemos, eh... Aquí, por ejemplo Y vamos a mejorar el nivel máximo Que yo creo que... Ahí está ¡Perfecto! Tiene tres niveles ¡Y a pegar, puñetazo! ¡Venga, puñetazo! Oye, oye, oye Tiene sangre monada este señor ¿Por qué tiene sangre monada? Vale, y ahora vamos a colocar A este también Lo colocamos aquí, por ejemplo Ahí está Mejoramos, mejoramos Y nos falta un nivel más, ¿eh? ¡Oh, la base ha pillado! ¡260 de vida le quedan! Igual hay que colocar otra de estas, ¿no? Para que los que se me escapen pillen O lo ponemos al principio Espérate, espérate, espérate Vamos a colocarlo aquí al principio también Vamos a colocar una mamá de estas Ahí, mamacita ¡Perfecto! Y mejoramos ahí al siguiente nivel ¡Perfecto! ¡Bien, bien, bien, bien! Vale, creo que este nivel Lo tenemos más o menos controlado Si ponemos las mamás Porque los otros de momento No me están ayudando a gran cosa, ¿eh? Está guapísimo el tema de los efectos ¡Mirad allí en la entrada! De los monstruos, de los malos en este caso No son monstruos, son personas Raras, pero son personas Eh, está súper chulo el efecto Vale, a ver, ¿tenemos este a qué nivel? Eh, espérate, que tengo mil Que tengo mil, que tengo mil Hay que mejorar aquí a la mamá Esta, a la gran mamá Vale, venga, este Ya está a nivel máximo No tenemos pasta Nos hemos quedado sin dinero Oye, oye, oye Bien, porque no están pasando, ¿eh? No pasan de acá, ¿por qué? De la que da toda la vuelta ¿Se te ha escapado, compañero? ¿Qué te ha pasado, amigo? Con esa cara que tienes de malote Se te ha escapado el señor ese, ¿eh? Oye, oye, chavales Vamos a hacer una cosa Como somos unos expertos en Tower Defense Vamos a poner el auto-skip ¿Vale? Ya Directamente Vamos a colocar un Un piratilla de estos Un, un... ¿Cómo se llama? Marine, un marine, perdón Lo ponemos a nivel máximo Y ponemos evidentemente Otra, otra mamá de estas, ¿no? Venga, la ponemos Haga la gran mamá Ahí está a nivel máximo Y si puedo colocar otra Coloco otra, ¿eh? ¿Vale? ¿Puedo? Sí, ¿no? Es que hay mucha locura Aquí no se ve nada Vale, sí puedo Mejoramos Mejoramos Otro nivel más Perfecto ¿Y ve qué? ¿Cuántas rondas hay en esto? 30, ¿no? Me parece Yo creo que sí Oye, aún así están pasando, ¿eh? ¿Por qué pasan tantos, tío? Bueno, creo que ya Definitivamente La... La... El nivel este de dificultad Lo tenemos superado, ¿eh? ¿Por qué no? A ver, te iba a decir ¿Por qué no hace auto-skip? Si está puesto No consiguen salir De la cueva Se quedan aquí como mucho En la... Bueno, este es que ahora Es un jefe, ¿vale? Tiene 31.000 de vida Y por eso la estamos liando Pero en realidad No estaban pasando del spawn Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ahí, 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 ahí Perfecto, perfecto, perfecto Ronda 16 Oye, ¿puedo escaparme? No, no me deja escaparme Ronda 20 Que no recuerdo si era la última De... De este... De esta dificultad Tengo... Tengo puesto aquí una... Una mamá De esta Una... Una gran mamá O big mamá, ¿no? Gran mamá Se me olvida el nombre Lo siento, chavales Eh... Y no consiguen pasar ya El máximo que llegan es hasta aquí Ya de ahí no pasa ninguno Algunos escapaba Llegaba a la última Y por eso he puesto esa Y no recuerdo si eran 20 rondas O 30 O 40 50 es el modo difícil ¿No? Sí, y el modo Nightmare Que también habrá el modo Nightmare aquí Pero no recuerdo cuánto eran al medio Creo que eran 20 No me gustaría ser ninguno De estos señores, eh Ahí, mira, cada vez que pasan por ahí Les acuchillan en mil pedacitos, tío Vale, estoy mirando a ver Si aparece algún jefe Porque de momento Estos piratas Bueno, tienen más vida estos Son cada vez más grandes 5400 No, ronda 21 Ah, pues igual son 30, ¿no? Eh, eh, eh Se me están escapando unos cuantos A ver, a ver, a ver, a ver Compañera, haz lo tuyo Haz lo tuyo Vale, se cargan a estos Eh, luego es que me confío, tío Y la acabamos liando Vamos a colocar otra más por acá A nivel máximo Tengo un montón de pasta Así que en principio No debería haber problema con el dinero Vamos a colocar otra por acá Por ejemplo Eh, a nivel máximo No sé cuánto será El máximo que se puede Que se pueden tener Pero no las quiero liar, eh Eh, estamos en la ronda 26 He confirmado que son 30 Ya sé que son 30 100% ¡No! Mezca, mezca, mezca De la que estaba hablando De la que estaba hablando Me la han liado 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 De la que estaba hablando Me la han liado Pero ¿por qué me pongo a hablar, tío? Bueno, da igual Bueno, eh Vamos al lobby Y vamos a probar otro mapa, ¿vale? A ver, he conseguido 130 dolaracos Vamos a ver ¿Qué podemos conseguir aquí? 130 dolaracos Vamos Corp ¡Raro! ¡Oh! ¡Oh! Espera, espera Esa no la tengo Esa no la tengo Espérate, espérate, espérate Vamos a quitar Eh, ¿qué quitamos? Lo siento, Daffy Te voy a quitar Lo siento mucho, compañero Y vamos a poner el Corp ¿Vale? Hace 42 Eh... Mira, el DPS Son 60,000 1 Y vamos ahora Al mapa de invierno, ¿no? Vamos al mapa de Navidad Tenía ganas Lo había visto antes Pero no os había dicho nada Porque... Uh, a ver, a ver, a ver Vamos a ir otra vez Al modo medio, ¿vale? 30 oleadas del modo medio O sea, el extremo ni de coña El hard ni de coñísima Porque tengo solamente una épica Y no puedo hacer nada Así que Nos conformamos con el modo medio De momento A ver Eh... ¿Dónde está mi base? ¿Dónde está mi base? Debe ser esto la base, ¿no? Es que los caminos Son todo esto, ¿no? Son como muy grandotes Eh... Vale, salen de por acá Son elfos, ¿no? Mira, son elfos Ja, ja, ja Vale ¿Salen de por acá? ¿O de dónde? Esto es un santa ¿Ah, tengo que defender el santa? No sé qué es lo que tengo que defender, tío Vale, sí, 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 sí Está viniendo por acá Está viniendo por acá Está viniendo por acá Vale, 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 vale Vamos a colocar a la compañera esta que revienta Aquí, por ejemplo Ahí, les revienta Uf, menos mal, menos mal, menos mal Vale Y vamos a ir consiguiendo pasta A ver, salen de por acá Uno Dos Tres Tres spawns, ¿no? Es complicado, en realidad, ¿eh? En realidad, el punto común es esto de aquí, ¿no? Sí, porque este se junta con este Y tiene pues este por aquí Vale, sí, sí, sí El punto común es el El muñeco de nieve este Que está en plan ¡Por favor! ¡Sálvame! Y se ha quedado ahí sin cuerpo El pobrecito solo en la cabeza Vale, los elfos no hay problema Lo que venga después No lo sé Oye, que me dice que ha pasado Uno que me ha quitado 10 de vida Aquí al santa Pero santa, ¿cómo te dejas, tío? Con lo grande que eres Sobre todo ¿Cómo lo has dejado pasar tú? No lo entiendo, tío Va, vamos a poner un poco de auto-skip Para conseguir pasta Para farmear No tengo ninguna unidad que farmee dinero No sé si las hay, en realidad Eh, pero necesitamos esta a nivel máximo Y luego ya vamos a colocar No la voy a liar Voy a colocar la nueva que he conseguido El señor este El de 150 dólares Pero lo demás Va a ser todo la gran mama esta Porque si no, la vamos a liar Oye, que supuestamente ha pasado otro Pero, pero, ¿en qué momento, tío? No, no entiendo, pero... ¿Y otro? Pero yo... ¿Pero cómo están...? ¡Ah! ¡Por aquí abajo! ¡No te creo! ¿Qué es esto, tío? Pero... Pero... ¡Mala gente! ¿Pero cómo llegan? Espérate, espérate Voy a vigilar ¿Y esta, esta parte? ¿Qué dices, tío? Me está... ¿Y todo esto, tío? ¿Pero de dónde? Pero que están viniendo En muchísimos sitios, hermano ¿Qué está pasando aquí? Vale, vamos a ver, vamos a ver He quitado otro skip He quitado otro skip, por Dios Que la liamos Vale, vamos a ver He puesto aquí a dos, me parece, ¿no? Porque me he liado y he puesto dos, creo No sé si hay una o dos aquí, tío No tengo ni idea, hermano No lo sé Creo que sí que hay dos Pero bueno Vale, ¿pueden venir de más sitios? ¿Por acá también pueden venir? No, no Que no, no los he rayado ahora, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y se ha escapado uno por acá! ¡No! ¡Uno, no! ¡Dos! ¡Señora! ¡Mejora, por Dios! ¡Cárgatelos, cárgatelos, 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 cárgatelos! Esquipeamos y ponemos otra Otra mama aquí Otra mama aquí Revientales a estos Revientales a estos Madre mía, qué liada, tío Vale, bueno Si no, reiniciamos otra vez Y lo hacemos bien Porque vaya liada, tío, con estos Oye, ¿por qué están golpeando a Santa en la entrepierna, tío? ¡Pero defiéndete, hermano! Bueno, hemos perdido, chavales Literalmente hemos perdido Porque pensé que podíamos hacer lo mejor Es que no me he dado cuenta de esto, hermano De verdad Voy a colocarte aquí Ahí en mitad del camino Está muy bien que puedo colocarlo en mitad del camino Está perfecto Muy bien, muchas gracias Pero... Pero es que me están dando por todos lados Bueno, pues GG, mapa de Navidad Vamos a hacerlo mejor, ¿vale? Bueno, vamos a colocar entonces Una señora de estas Eh... Acá, por ejemplo O acá No sé muy bien de dónde colocarla, la verdad Vamos a ponerla... Ahora, la puedo meter en mitad Espérate En mitad del camino, claro Lo estaba poniendo como en el... En el lateral del carril Como en Toilet Tower Defense O... O en todos los Tower Defense Pero en realidad se puede poner ahí En mitad de la nada Perfecto, me gusta Y voy a echar un vistazo A la parte de atrás Mira aquí Y vienen aquí ya, ¿eh? Miradle, aquí están viniendo Miradle, miradle, miradle Qué perracos, tío Es que he tardado un rato En atravesar todo Por eso no me había dado cuenta yo de inicio Vale, entonces Aquí vamos a colocar El nuevo este, ¿vale? Vamos a poner En mitad Vale, suben por acá un momento A ver si puedo ponerme acá Aquí en mitad, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en mitad también Ahí Que pille No, no, no No tengo pasta Ahí Ahí está Lo colocamos Y le revienta Bien ¿Cómo vas por ahí abajo, compañero? Va bien la cosa, ¿no? De momento ninguno ha pasado Vienen unos cuantos, ¿eh? ¿Estás preparado o no? ¿Estás tú solo? Pues ronda 7 Y mejorado a nivel máximo La compañera gran mama Y... A ver este señor Que no le he mejorado todavía ¿Cómo vas, amigo? ¿Cómo vas aquí tú solo? Vas bien, ¿no? De momento no ha pasado ninguno A ver cuánta vida tiene En 175 Tú haces 42 Cada 0,7 ¿Vale? ¿Vale? De momento vas bien, ¿no? Yo creo Aunque como se te junten 5 Pasa El siguiente hubiera pasado, ¿eh? Espérate Hay que mejorar a este señor, ¿eh? A este señor hay que mejorarle Porque si vienen 4 3 puede Pero 4 Ya no podría Mejoramos, ¿eh? Un nivel más Porque si no... Uh, de 1 ahora, ¿no? O de 2 Vale, ya tienen menos vida estos ahora ¿Y qué tal vamos por acá, compañera? De momento bien, ¿no? Venga, pues Escripiamo la ronda Ronda 8 A ver si llegamos a la 30, tío ¡Uy! Ha pasado 1 ¿Quién ha pasado? Ha sido cosa tuya Compañero ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo ha sido? No lo he visto Bueno, vamos a colocar otra Por si acaso La vamos a poner Acá, ¿vale? Vamos a mejorarlo De hecho, al nivel 2 Y a lo mejor Tengo que colocar otra En este lado de por aquí, ¿eh? Para ayudar a este señor De hecho, yo la voy a poner directamente Vamos a ponerla Vamos a ponerla Eh... Acá A su lado, ¿no? Sí, a su lado Perfecto Y la mejoramos al siguiente nivel Vale, de momento Tenemos 4 unidades colocadas 100 puestas en mitad del camino Y... Bien, bien, bien Me gusta ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tenemos problemas! ¡Tenemos problemas! ¡Tenemos problemas! ¡Tenemos problemas! ¡No, no, no! ¿Por qué lo he puesto en el lateral, tío? ¡Se me olvida! ¡Se me olvida que lo puedo poner en el medio! ¡Estoy perdiendo rango aquí! ¡Vaya tela, tío! No, te voy a vender Te vendo, te vendo que la hemos liado Te vendo que está buena liada Ahí A ver, un momento Un momento, un momento, un momento, un momento Pasa, pasa, pasa uno, tío No voy a colocar por uno No lo voy a colocar Pero... Pero cuidado, chicos Que estamos en la ronda 9 Y nos están haciendo un poco de daño ya, ¿eh? El problema que estoy viendo Es que llega un punto Que los que están delante Les dejan de pegar, tío No funciona muy bien Lo de atacar al primero Llega, eso, como digo Un punto en el que han pasado Y se pone a atacar al de más atrás Eh... ¿Por qué? No lo entiendo, sinceramente Vale, otra a nivel máximo Y lo que voy a tener que hacer es Como ocurre eso del bug De dejar de atacar a lo que es el primero Y ponerse a atacar más adelante Eh... Voy a tener que colocar más unidades separadas En vez de juntarlas tanto En plan tipo una aquí Que les vaya haciendo un poco de daño De hecho, si tengo un poco de suerte Esta les haría daño Incluso por aquí, por la escalera ¡No te creo que va a pasar! Este tiene un montón de vida ¿Cuánto me hace de daño? Uh, vale 40 me ha hecho, me parece Vale, 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 vale Eh... O sea, me está costando muchísimo este juego, tío Estamos en el nivel medio Y me está costando una salvajada Pero, pero, pero... Vamos a ver Que soy un experto En Tower Defense No puede ser esto ¿Por qué la veamos por acá? A ver, por el lado de atrás A ver, que no me den ahí Por la espalda, tío No, eh A ver, por la espalda no, por favor Vale, de momento va bien Este vamos a mejorarlo No puedo descartar con dinero Pues está llegando el primer jefe De 31.000 de vida En la ronda 15 Que sería la mitad de la partida Y de momento estoy haciendo lo que Se me ha ocurrido Que es lo de poner Unidades como dispersas En lugares concretos Fijaos que aquí Spawnean de aquí Van para acá Y aquí spawnean de aquí Y creo que la mayoría Van para acá O sea que se juntarían aquí Como dos spawners Luego otra por aquí Estas dos que son las del inicio Antes de mi técnica 10.000, eh Vale, no Va bajando, va bajando, va bajando Va bajando Va bajando Vale, no Aquí no hay problema A ver la parte de atrás La parte de atrás están aburridos No, vale Intermission Perfecto Y no podemos mejorar nada Solo tenemos 3.000, perdón 300 dólares Oye, ahora sin duda La mejor unidad Que he colocado En todo el mapa Es esta de aquí De la escalera O sea, están más aburridos Estos dos Que no están haciendo nada Que lo mismo Vamos a hacer novios y todo Porque madre mía Eh, bueno Ya viene alguno, vale Pero están flojitos Ya estos van muy flojitos Me ha rentado mogollón Esa unidad Vale Ronda 17 Creo que superada Ahora de repente Aparece algún bicho más No, no, no aparece ninguno más Así que Esquipeamos Perfecto Y tenemos esta que la acabo de colocar Vamos a subirla a nivel máximo No sé cuántas unidades de estas puedo colocar en total No tengo ni idea Voy a intentar colocar otra A ver si me deja Vamos a ponerla Eh, acá No tengo suficiente dinero Así que no puedo descubrirlo Ahora Sí, ahí sí que he podido Perfecto Y voy a colocar otra de estas Gran mama aquí Vale, para que Les pegue de la que vengan Y les pegue de la que suban Por acá también Que les va a pegar durante un rato Porque me he dado cuenta Que suben bastante lento las escaleras Lo... Demás no lo sé Y bueno Hablando de velocidad Este A nivel máximo Revienta de una manera salvaje Ya no puedo colocar Más unidades De ningún tipo además ¿No? De ninguno tío O sea, tengo que vender alguna cosa Quería poner aquí En la zona esta del spawn Pero no me deja Vale pues Creo que lo tenemos todo a nivel máximo Creo Voy a confirmar Que aquí A ver si la veo Es que hay tanta Tanta cosa Que no la veo Aquí Nivel máximo Esta también está a nivel máximo ¿No? Nivel máximo Vale tenemos todo a nivel máximo Chicos Bueno pues Podemos vender Y colocar Alguna unidad Por ejemplo Estas no están haciendo mucho Vamos a Vender una Y vamos a colocarla En la parte de acá Vale la parte en la que quería Yo colocar una Aquí en plan cerquita Venga Volvemos aquí esta Y le damos a nivel máximo Y si la liamos Bueno pues vendemos una de adelante Y la volvemos a colocar por acá De momento va bien Vamos a Voy a decir skipear No Bueno Si 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 Venga Hemos venido a jugar Chavales Ronda 23 Madre mía Que locura Tío Mirad la vida que tienen estos Tío En la ronda 23 22 Y 33 mil Bueno menos mal Que al menos uno va a caer ya Estamos a punto de llegar A la ronda 30 Y se me está complicando Muchísimo Pero muchísimo La parte está de aquí detrás Tío O sea mirad lo que está llegando por acá Vamos a colocar esto aquí Al nivel máximo Eh Voy a perder tío Voy a perder justo En el final No te creo Vamos a vender Vamos a vender Vamos que tengo mucha pasta eh Vamos a vender todo lo que pueda Vendo esto Vendo esto Ya lo recolocaré en la siguiente ronda En la última ronda Pero Mira Que llega aquí este tío Que ha llegado este Que ha llegado Y me No te creo No te creo hermano No te creo que me va Me va a reventar En la última ronda Esquipeo para llegar a la 30 al menos ¿Cuánta vida me quita ese? Me ha dejado a 10 A recolocar A recolocar A recolocar Ya que estamos en la última ronda Vale Hay que poner Una aquí Puedo colocar otra Otra aquí Nivel máximo Nivel máximo Vale Que más he liado Que más he liado No hay nada aquí abajo Vale Hay que colocar Esta aquí Nivel máximo Esta aquí No tengo No puedo más No puedo más No puedo más Así que hay que quitar Esta de aquí Aquí No Eh Vender Ponemos esta aquí debajo Que también me estaba rentando mucho Nivel máximo Vamos a quitar una de estas Vender Y la vamos a colocar Eh Por acá Por acá Por acá Que también hemos quitado alguna Ahí estamos Y no podemos más Vale Vamos a echar un vistazo A ver cómo está la cosa Mmm Estas ya no hacen nada ¿No? Vendemos Y vendemos Vale Y ahora 40.000 y 43.000 Vienen dos por acá Colocamos Una por acá Nivel máximo Otra por acá Nivel máximo Madre mía Madre mía Madre mía No hace nada Vender Vender Colocamos Acá Nivel máximo No voy a poder tío No voy a poder Es que no lo estoy consiguiendo hermano No lo estoy consiguiendo Es imposible este juego Vamos Nivel máximo Que no Que no se puede Que no consigo Ganarle este juego hermano En el nivel medio No te creo Vamos No Es imposible brother 40 minutos 40 minutos En nivel medio Con solo unidades épicas Y me recomienda raras Está desbalanceadísimo Bueno chavales Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordar A reventar el botón de me gusta Para más videitos De Tower Defense En el canal De cualquier tipo Y de cualquier temática Sugerencias abajo En los comentarios Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos Adiós